Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo Yo solo quería pintar los muros, me entrañé en los versos Se tornó el camino rudo, me entró frío hasta en los huesos Busco amor en una bendición o en un par de besos Escribo bajo presión, así se logra la cocción Si brilla la grabación, solo así siento emoción Yo sé que solo es ruido, pero la situación es que solo cuando escribo Me escapó de esta prisión, a veces siento que me faltan tus besos y tus caricias Pero tengo a mis padres y extrañarte me da risa Si tuvieras cuánto vale ese par de sonrisas Sabrías por qué su foto es un trofeo en la repisa Que me inspira y me tranquiliza Siento paz como fumar sin prisas LM te rompe el parabrisas La carie es inevitable, ya no gastes en dentistas Porque si no llego al cantón estoy grabándome otra demo Si la cosa se complica, demostramos que podemos La envidia los corrué del corazón, están enfermos No hay que intercambiar papeles para poder entendernos Mi flow no está en forzada, le empujo donde dice jale Al niño por tanto dulce puta le salió la carie Con una mami en la disco, mi sonido por la calle Siempre con los I4 limpios, tumbado como low ride Casi no duermo bien y todo lo sobrepienso La vida es un vaivén y en este bus no hay asientos Obvio sé que tener no va a cambiar lo que siento Un Adán por Edén creando el cielo en este infierno Mi tesoro, esa flor que no me deja solo Es la razón por la que no me descontrolo A palabra necia oído sordo En el desierto se aprecia hasta el más pequeño sorbo Si el sol no sale para mí, tampoco me va mal Desde niño supe andarme por la oscuridad Quieres comprar, no te vendo aquí, vamos pa' atrás Estoy hecho de códigos, no voy a cambiar Si el sol no sale para mí, tampoco me va mal Desde niño supe andarme por la oscuridad Quieres comprar, no te vendo aquí, vamos pa' atrás Estoy hecho de códigos, no voy a cambiar Sobreote dice Clicked Nooo Solo No 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 Solo No No Solo